Es muy importante mantener la salud vocal ya que nos permite relacionarnos, hablar, poder comunicarnos con otras personas, sonreír, que es tan importante, poder presentarnos como te ven, te tratan, así que es muy importante para comer, para masticar, la buena dilución de la comida, poder tragar excelentemente y además es muy importante para mantener la salud general del organismo porque no es algo que está apartado del resto del organismo. Cualquier cosa que nos pueda afectar en la boca nos puede afectar en cualquier otro órgano del sistema. Exacto. ¿Y cómo comenzamos? ¿Comenzamos con los más chiquitos? ¿Cómo generamos ese hábito? Eso se comienza desde el embarazo, asesorando a las madres acerca de la limpieza, de la dieta, la importancia de mantener una dieta saludable para el bebé. Durante el embarazo se generan sesiones de flúor para poder prevenir caries también o cualquier enfermedad en las embarazadas. Y ni bien nace el niño, lo que se recomienda es limpiar las encías primero con una gasita húmeda, sacar los restos de leche que puede quedar y después a partir del primer diente que sale, cepillarlo. Generalmente salgan a los seis meses, entonces se relaciona con el cambio de hábitos de consumo de alimentos, empiezan a consumir ya más cosas sólidas, entonces es importante cepillarlos. Bueno, en una época se comenzaba también en el jardín cuando los niños entraban a este nivel. Bueno, después por una cuestión de otras enfermedades se dejó de hacer, pero en ese lugar se aprendía el hábito tal cual como era. Claro, desde el jardín. Nosotros fuimos varias veces al jardín. Sí, porque es un lugar muy importante para enseñar a todos los niños las técnicas, cómo empezar con el cepillado, el tema de la higiene bucal en general y el tema de la dieta. Muy importante el consumo de azúcar, prevenir el consumo excesivo de azúcar, tratar de cepillar los tres cepillados básicos a la mañana, a la mediodía y a la noche. A la noche es el más importante, así que siempre recalcando la importancia de estos tips. Y en el caso de los adultos, bueno, ¿cómo mantenemos este hábito? ¿Cómo lo hacemos? Ay, es tan barato mantener la salud bucal, nos cuesta diez minutos al día, tres minutos a la mañana cepillando los dientes, después de comer a mediodía y a la noche antes de dormir. Es el más importante porque pasamos de seis a ocho horas durmiendo con la boca seca y la comida, si se encuentra en ese estado, favorece el desarrollo de enfermedades como carias, como problemas periodontales, la acumulación de sarro, por ahí que empieza con esos... vamos a tratar de evitarlo con esas tres cosas. Y te digo diez minutos porque nos falta un minuto que es el hilo dental o cepillo interdental. Dependiendo de cada caso, si los dientes están más separados se usa cepillo interdental y si los dientes están más juntos el hilo dental. Súper barato, cepillo y hilo dental, las dos cosas más económicas. Después se puede hablar un poco de las pastas dentales, los colutorios que pueden ayudar, pero no es esencial, digamos. Lo importante es el cepillado y el hilo dental. Exacto. Hay una moda, ¿no? Con esto de la sonrisa blanca donde, bueno, hay tratamientos que hacen que los dientes sean más blancos. Pero bueno, lo fundamental es esto. Lo fundamental es el cepillado, mantenerlo sano, sin carias y sin enfermedad periodontal. Son las dos enfermedades que más afectan al ser humano a nivel bucal, digamos, y se pueden prevenir muy fácilmente. Con el cepillado, con el hilo dental, con la buena conducta también con la dieta, no comer en exceso todo lo que es hidrato de carbonos, azúcares, gaseosas, tratar de evitarlo, o comerlo en un momento del día y no a cada rato. Y a su vez, lo que se debería hacer es un control al odontólogo, cada seis meses, un año, dependiendo del riesgo que uno tenga, cariogénico o periodontal, para prevenir todo tipo de enfermedades. Estas son las dos consecuencias que tendría cualquier persona si no hace un correcto uso de la limpieza, digamos, de sus dientes. Claro, son las dos enfermedades que más afectan al ser humano con respecto a la boca y que pueden llegar en los dos casos a perder los dientes. Las caries generalmente empiezan sin dolor y después, cuando llegan a producir dolor, uno tiene que hacer un tratamiento de conducto o sacarla. Entonces, quizás el control periódico y antes de que empiece a doler, podría prevenir cualquier otra consecuencia de eso. O sacarlo o tener que hacer quizás una intervención más compleja como el tratamiento de conducto. Juli, ¿por qué es importante mantener sanos nuestros dientes? O sea, a lo largo de nuestra vida. Sabemos que cuando vamos envejeciendo, por lo general, bueno, si tenemos un correcto uso de nuestros dientes, si visitamos al dentista, bueno, vamos a llegar en otras condiciones. Sí, es muy importante. Si vos le preguntabas a la mayoría de los pacientes adultos, no tener sus propios dientes se complica mucho. Al masticar se complica mucho la afonación, la parte del habla, la comunicación, el sonreír, cuánta gente se tapa para sonreír porque le molesta, su sonrisa porque le falta un diente. Normalmente ya se complica el tema de las prótesis porque uno va a reponer, puede reponer los dientes que se han perdido, pero siempre es mucho más costoso, más doloroso o se mueve la prótesis, hay que cambiarla, siempre se complica mucho en ese sentido. Bueno, y para finalizar, ¿sigue habiendo ese miedo de visitar al odontólogo o con el trabajo que los odontólogos hacen? Bueno, esto se está superando a lo largo de los años. Yo creo que sí, sí. Uno, si bien siempre está ese mito del dentista que te hace doler, pero creo que se ha creado mucha conciencia sobre mantener la salud bucal, sobre mantener los dientes en condiciones por la importancia que tiene, por lo que recalcábamos. La parte de la sonrisa, la parte de la imagen es muy importante hoy en día y la verdad es que la gente se está cuidando más. A pesar de que si uno haría controles más seguidos y prevenía todas estas enfermedades, podría llegar a la edad adulta con todos los dientes sanos y con solo 10 minutos al día. Bien. ¿Y cuántas veces tendría que visitar al dentista una persona en el año? Depende de cada caso. En los casos en que no tenga ninguna dificultad, ni caries, ni sea propenso a caries, ni tenga riesgo a caries o cualquier otro tipo de enfermedad, con una visita cada 6 meses estaría bien.